... Convocamos a la ciudadanía de Albacete... ...ya que el pasado domingo, ante los graves hechos ocurridos en Afganistán... ...donde todo un pueblo se está enfrentando a la violencia... ...dolor y miedo provocado por los fundamentalistas islámicos... ...conocidos como talibanes y yo añado monstruos... ...pero Albacete también se ha enfrentado esta semana... ...a un durísimo golpe que nos costerna e indigna... ...el feminicidio de María Isabel de la Rosa Cózar... ...una vecina a la que queríamos mucho por su gran corazón... ...bondad y capacidad de superación ante todo tipo de adversidades... ...sirva esta concentración en protesta por la situación de las mujeres... ...y niñas afganas... ...que también para honrar la memoria de Isa... ...también para la memoria de Isa... ...y de todas las mujeres que son asesinadas, violadas, acosadas... ...o discriminadas diariamente en cualquier lugar del mundo... ...sobre Afganistán somos conscientes... ...que se están cumpliendo los peores pronósticos... ...enfrentándose a la coacción... ...y al despotismo del movimiento talibán... ...que ha tomado el control del país... ...a pesar de que esta situación afecta gravemente... ...a toda la población en niñas y mujeres... ...están siendo y estarán especialmente reprimidas... ...anuladas e incluso asesinadas... ...esta vieja situación que se repite en gran número de países de Oriente Medio... ...como Qatar o Arabia Saudí... ...deriva en una serie de reformas... ...para limitar la libertad de acción... ...y decisión de las niñas y mujeres... ...en el caso concreto de Afganistán... ...dicha represión implica la prohibición de estudiar, trabajar... ...prohibición de salir solas de casa... ...implantación de velo integral... ...segregación en el espacio público... ...en lugares separados para hombres y mujeres... ...por ponerle solamente unos terribles ejemplos... ...a pesar de que gran parte de la comunidad internacional... ...está mostrando su profundo rechazo... ...el triunfo de los talibanes de Afganistán... ...baste recordar que el próximo mundial de fútbol... ...se celebrará en Qatar... ...para dejar patente su hipocresía... ...nosotras... ...mujeres de todo el mundo... ...consciente de que nuestra reivindicación de igualdad... ...es inseparable de la libertad... ...y la dignidad de las personas... ...que hoy están grave... ...y brutalmente amenazadas... ...en Afganistán... ...y conscientes también... ...de que las amenazas dirigidas contra las afganas... ...por el simple hecho de ser mujeres... ...suman... ...una crueldad intolerante... ...y adicional a la que padecen los afganos... ...de cualquier condición... ...hacemos un llamamiento urgente... ...a la comunidad internacional... ...para que... ...exija del poder talibán... ...mantener abiertas las fronteras... ...para que todas las personas... ...que deseen abandonar Afganistán... ...huyendo... ...de un poder fanático... ...impuesto... ...por la fuerza de las armas... ...puedan hacerlo... ...en unas mínimas... ...condiciones de seguridad... ...otro... ...que respeten... ...los deberes elementales... ...de solidaridad... ...y compasión humana... ...admitiendo los vuelos... ...y convoys de repatriación... ...de extranjeros... ...al mayor número posible... ...de afganos... ...y especialmente afganas... ...en peligro inminente... ...hayan estado o no... ...al servicio de estados o instituciones... ...que los talibanes consideran enemigos... ...otra... ...presten una atención preferente... ...a las mujeres... ...en especial situación de riesgo... ...sea por haber desempeñado tareas... ...profesionales... ...prohibidas por los talibanes... ...asistiendo a escuelas y universidades... ...conduciendo su vida... ...al margen de una moral fanática... ...o cualesquiera otros motivos... ...la exigencia... ...de que el poder talibán... ...mantenga abiertas las fronteras... ...a quien deseen abandonar... ...Afganistán... ...conlleva... ...el compromiso simétrico... ...por parte de los miembros... ...de la comunidad internacional... ...y que nosotras... ...también reclamamos... ...con energía... ...de acoger a los refugiados... ...y refugiadas de Afganistán... ...colaborando en su caso... ...a aliviar la presión... ...que un éxodo masivo... ...podría suponer... ...sobre los países limítrofes... ...algunos países como España... ...han dado unos pasos... ...en este sentido... ...pero no basta... ...con el aislamiento... ...de una dictadura... ...sanguinaria... ...son monstruos... ...como la talibana... ...todos los países... ...deben exigir... ...con toda la fuerza de la razón... ...y la democracia... ...la instauración... ...de la libertad de Afganistán... ...reiteramos nuestra solidad... ...con el pueblo afgano... ...nos queremos vivas... ...nos queremos libres... ...muchas gracias... ...y ahora si me permitís... ...esperá... 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 Y ahora, si me permitís, quiero hacer que hagamos un minuto de silencio por las víctimas de la violencia y por la violencia vicaria, hijos e hijas. Gracias. 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 Gracias.